Veo con una profunda preocupación lo que está sucediendo en este momento. Hay muchísimas almas que se van a perder, ¿y saben por qué? Por incrédulos, porque no quieren creer lo que establece la palabra de Dios. Y lo peor es que muchas de esas almas que se van a perder, escuchan la palabra de Dios, van a una congregación, forman parte de un movimiento cristiano, pero no ponen en práctica la poderosa y santa palabra del Señor. Yo no entiendo, amados hermanos, que otra señal quieren las almas, quieren estas personas que están asistiendo a diferentes iglesias y a diferentes lugares en todo el mundo, amados hermanos, para poner en práctica la palabra del Señor. Son oidores olvidadizos y el Señor quiere hacedores de su palabra, amados hermanos. Ha llegado el fin y no se están dando cuenta cuando las señales se han cumplido perfectamente según lo establecido en Mateo capítulo 24. Amados, no hay tiempo que perder, yo quiero que usted entienda esto en esta hora, no pierda su tiempo en situaciones que no tienen sentido alguno. Hay gente pensando que se va a quedar aquí la eternidad y sabe lo que están haciendo, pensando solamente en el dinero, pensando solamente en casas, en apartamentos, en carros, pensando en bienes materiales. Pero no se dan cuenta, amados hermanos, que el fin está a la puerta. Y cuando hablo del fin, me refiero al final de esta dispensación llamada la gracia. Porque recuerde usted, amado hermano, en qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo la fase final de una dispensación que ha durado muchísimo y que algunos han abusado por completo de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor, y se han dedicado a cosas que no tienen sentido sin preocuparse por lo más importante que tiene una persona, el alma. El alma de las personas están encerradas en este momento en cuerpos de carne, clamando por la bendición de Dios, clamando por la presencia de Dios. Y la carne está llevando cautivos a muchos al lago que arde con fuego y azúcar. Déjenme decirle, amados hermanos, que la carne es el principal enemigo que tiene el hombre. Hay carnes que se están levantando, incluso en gente que dicen que son cristianos, pero no lo son. ¿Y sabe por qué no lo son? Porque no practican la palabra de Dios. Esto no se trata de ser oidor, no se trata de ser hacedor de la palabra, amados hermanos. Mira todo lo que está sucediendo en el mundo. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Principio de dolores, amados hermanos, lo que estamos viviendo y ya ni se está predicando la venida de Cristo. Y cuando hablo de la venida de Cristo me refiero en este tiempo al arrebatamiento de la iglesia, aunque sabemos perfectamente que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son eventos totalmente diferentes. No estamos confundidos como muchos que están confundiendo el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Sabemos que primero es el arrebatamiento de la iglesia, que por cierto, ya muchos no quieren ni siquiera predicar. Son pocos los lugares donde se está predicando el arrebatamiento de la iglesia. Y hay gente que se va a quedar porque está creyendo en cosas que no están en la Biblia. Yo estoy convencido de que el arrebatamiento de la iglesia podría suceder en cualquier momento. Sabemos, aleluya, que va a suceder. Obviamente no podemos decir el día, ni la fecha, ni la hora, pero lo que sí podemos decir con toda certeza y con toda seguridad es que falta muy poco. Esa es la verdad, amados hermanos. Luego que ocurra el arrebatamiento de la iglesia iniciará la gran tribulación que durará siete años y luego regresaremos triunfante. En la segunda venida de Cristo nosotros vendremos. Cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia, aleluya, con el novio que es Jesucristo, vendremos, aleluya, a reinar en el milenio, vendremos acá a la tierra. Gloria al Señor a gobernar con él, aleluya. Y en ese periodo de tiempo, el diablo que el Señor lo reprenda, estará preso durante un milenio, mil años preso. Y luego que transcurra ese milenio, será liberado, dice la Biblia, pero por poco tiempo. Y ese poco tiempo, amados hermanos, no sabemos qué periodo de tiempo, pero la Biblia dice que poco tiempo para entonces, aleluya, el diablo y su demonio ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte final para el diablo y su demonio. Y no solamente para el diablo y su demonio, todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Luego en ese juicio, en el gran trono blanco, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia que será lanzado también al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y déjeme decirte que muerte significa separación. Cuando hablamos de la primera muerte, hablamos de la separación de este cuerpo de carne, del alma. Hay una separación. El alma, aleluya, es inmortal. Gloria al Señor. El alma es eterna. Pero déjame decirte que tú tienes que decidir dónde quieres pasar la eternidad. Si en el cielo, reinando con el Señor en la presencia de nuestro Dios, en la nueva Jerusalén, aleluya, alabando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, donde será una cosa terrible y espantosa lo que va a suceder en ese lugar. Amados hermanos, la eternidad, un sufrimiento. Y para los que piensan que están sufriendo mucho aquí, no quiero ni imaginarme lo que van a sufrir allá, en ese lugar de tormento. Una cosa espantosa que usted tiene que evitar. Y la única manera de evitar ese tormento eterno es tener a Jesucristo en el corazón, recibirlo como tu único y suficiente Salvador personal y aferrarte a la palabra de Dios, ponerla en práctica y dejar de ser un oidor olvidadizo que se te dice que Jesús viene, que el arrebatamiento viene, que va a suceder en cualquier instante y la persona perdiendo su tiempo, hermano, haciendo pechorías, perdiendo su tiempo, obedeciéndole a la carne, a los deseos que tiene la carne, perdiendo su tiempo, creyendo que el dinero es más importante que la presencia de Dios. Hay gente que ama el dinero de una forma tremenda, amados hermanos. ¿Y sabes qué? Por el dinero hacen de todo. Trabajan 12, 14, 16 horas por el dinero. Pero, ¿sabes qué, amados hermanos? Por las cosas de Dios no hacen nada. Por las cosas de Dios andan soñorientos, no quieren levantarse y la palabra de Dios dice despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entiéndelo, amados hermanos, ha llegado el fin. Estamos viviendo una parte final. Entiéndelo, amados hermanos, preocúpate más por la salvación de tu alma. Preocúpate por el amor de Dios. O mejor dicho, ocúpate en la salvación de tu alma. ¿Y cómo te puedes ocupar en la salvación del alma? Aleluya, miren, amados hermanos, dedícale tiempo a las cosas del Señor. Comparte estos contenidos, estos videos, para que muchas personas despierten que están dormidos espiritualmente hablando. Haz algo para la gloria de Dios. Yo creo que es el tiempo de reflexionar. Este es un video, amados, para que reflexionemos y entendamos los procesos que vienen. Analícelo. Arrebatamiento de la iglesia. Las bodas del cordero. Miren lo que viene. La gran tribulación siete años. El milenio reinando con el Señor y el diablo preso. Liberan al diablo. La última batalla del armaguejón, donde el diablo y sus demonios van a perder y serán lanzados al lago de fuego. El juicio en el gran trono blanco, donde será el juicio final y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego la eternidad. Eso es lo que viene, hermano. ¿No se ha dado cuenta que los años están pasando rápido? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que no era nada, que era 31 de diciembre y mire ya por donde íbamos, por marzo. Amados hermanos, el tiempo se está yendo rápido. No pierdas el tiempo. Ocúpate en las cosas que tienen realmente valor. Ocúpate en la santidad. Ocúpate en el temor de Dios. Invierte en la obra de Dios. Deja de ser mezquino. Hay gente mezquina que ni siquiera invierte un centavo en la obra de Dios. No invierte en nada. No quieren dar nada para la obra de Dios. Despierta, amados hermanos. Estamos viviendo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Estoy hablando de lo más profundo de mi corazón. Despierta, Jesús te duerme y te alumbrará Cristo. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.